El Broche Encantado, episodio número 27, a la estrella de pluma. ¡Cuidado! ¡No me aprietes tanto! ¡Me hace daño! Los kimonos se llevan así, Susana. ¡No me atreches! ¡Aún no puedo respirar! ¿Quieres ser guapo o no...? ¡Ya está! ¡Mírate en el espejo! Pareces mayor vestida, ¿sí? ¡Susana! ¿No ves que lleva puesto un kimono? ¡Podrías organizar un desastre! ¡Anda! ¡Ay, Nata! ¡Hay que ver lo que están tardando! ¿Eh? ¡Mira! ¡Susana, deja que te haga una foto! ¡Estate quieta y sonríe! ¡Venga! ¡Esa es! ¡Susana! ¡Opla! ¡Papá! ¿Qué? ¡Ahora no tengo tiempo! Pero, ¿a dónde vas? ¡Hasta luego! ¡Espera, Susana! ¡Susana! ¿A dónde vas? ¡Ven aquí! Te ha dado con la puerta en las narices, ¿verdad? Tiene prisa porque ha quedado con Enrique ¡Mamá, levanta! ¡Tenemos que ir con Susana! ¡Susana! ¡No te quedes ahí tumbado! ¡¿A dónde tenemos que acompañarla?! ¡¿A dónde tenemos que cuidarla?! Ya no tiene poderes mágicos, lo sabes de sobra, así que no es necesario que vayamos con Susana ¡Claro que lo es! Lo que no comprendo es por qué tenemos que continuar aquí ¿Por qué Pirupito nos ha dejado en la tierra? ¡Dime por qué! ¡Oye, ya no tengo la culpa de nada! ¡No, no, se ha dejado, Bolsonaro! ¡Mira, Liva! ¡Tenemos que le piense de seguir a Susana! ¡Eh, Enrique! ¡Hola, Enrique! ¡Ah, hola, Susana! ¿Qué quieres que hagamos? ¿Te apetece ir al cine? Pero antes quiero comprarme esto, mira qué bonito A mí me parece una auténtica maravilla ¡Idiota! Oye, Susana, espera, estás guapísima con el kimono Ya es tarde Lo siento, perdóname, pero es que el día de Año Nuevo todas os ponéis kimono y uno acaba por acostumbrarse, pero tú eres la más guapa de todas ¿Lo dices en serio? Te lo aseguro Vamos, Enrique, tienes mucho que hacer Sí Me pregunto si cuando crezcas un poco te convertirás en crimi ¿Y si pasa el tiempo y no cambias nada, Susana? ¿Qué has dicho? No, nada, nada, nada Vamos, Pasi, corre Hay que dar con Susana De prisa, que esto puede apagarse Venga, venga, corre Corre, que no llegamos Pero ¿por qué no te fijas por donde andas? Pero si has sido tú el primero que se ha caído en el charco Mira, Susana, esos dos no son tus gatitos Pero la culpa es tu ¿Qué haces el charco con el frío que hace? Se ha empujado A ver que lo vuela más alto Oye, Susana, fíjate ¿En qué es aquello? ¿Eh? Es una estrella Es la estrella de pluma Enrique, ¿te encuentras bien? Sí, sí Pero bueno, ¿qué clase de estrella es esta? Es la estrella de pluma ¡Bravo, ya me ha llegado! Vamos a ver Espérame Tú también estás viéndola, ¿verdad, Enrique? Sí ¡Hola! ¡Vino, vino! Este hombrecillo otra vez ¿Puedes explicarme cómo hemos llegado hasta aquí? La estrella de pluma estaba en ese charco, ¿verdad? He utilizado ese charco como entrada Pero ya te he dicho que aquí, cerca y lejos, es lo mismo, Susana Bueno, al grano La verdad es que me ha surgido un pequeño problema Y quería saber si vosotros estáis dispuestos a ayudarme a resolverlo Sí, claro, pero vestida así será difícil ¡Eso se soluciona en un momento! ¡Mira! En fin, no tenemos mucho tiempo Tenéis que ir a la fuente de la vida Antes de que la luna del clavel llegue a la estrella del lago ¿Entendido? ¿La fuente de la vida? Sí, tenéis que dar con la estrella y con la lanza del dragón Cuenta con nosotros De acuerdo, buenas noches Oye, Pino, Pino, que nos llegas aquí ¡Susana! ¡Enrique! 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 Este chico no aguanta nada Es un ser humano No está acostumbrado a estas cosas ¿Eh? ¿Pero dónde estoy? Susana ¿Dónde está Susana? Tranquilo, está bien Lo que ocurre es que Pino Pino Quiero hablar contigo a sola ¿Hablar conmigo? Me gustaría tirarme Socorro ¡Qué divertido! Estoy volando ¡Uy! Me prefiero nadar en una piscina Sí, claro Lo he comprendido, Pino Pino Pero, verás, yo Como ya te he dicho Es un problema que os atañe a los dos A ti que la has visto Y a Susana Sí, pero Naturalmente yo no puedo obligarte Entonces es el único modo, ¿verdad? Sí Estoy decidido, Pino Pino Adelante Ah, gracias Adiós Enrique, dime ¿Qué te ha contado Pino Pino? Susana ¿Estás bien? Sí, estoy bien Enrique, he pasado tanto miedo Pero ya estás tú aquí Susana Dime, ¿qué quieres? Susana Sí, dime ¿Qué te pasa? Enrique, habla ¿Qué te ocurre? Venga, Enrique, date prisa Susana, espera No corras tanto Me caigo Me caigo No puedo volar Me caigo Me caigo No te pongas nervioso Relájate un poco Y volarás Mira Así Tranquilo ¿Lo ves? Sí, ya lo veo Mira Guau Cuidado Te he dicho que te relajaras No que dejaras de mover los brazos He entendido ¿Qué haces? Ese chico es un desastre Ya lo crees Para Susana tengo miedo Soy Peter Pan ¿Y entonces yo quién soy? ¿Wendy? Mira, qué bonito es todo esto, ¿verdad? Qué bosque más raro Vamos a verlo, venga Pero espérame Espera Parece un castillo ¿Tú crees que estará habitado? ¿Ah? Es un elfo Hola, estamos buscando una fuente Pero no me acuerdo cómo se llama La Fuente de la Vida Sí, esa era ¿Tú sabes dónde está esa fuente, elfo? ¿La Fuente de la Vida? Sí, y tenemos que dar con un dragón para poder coger una lanza ¿Has dicho una lanza? Dime, ¿habéis venido a enfrentaros al dragón? ¿Enfrentarnos? Hace mucho al dragón le encargaron que protegiera la Fuente de la Vida Tenía inteligencia suficiente para saber quién debía entrar y quién no Era muy amable con todo el mundo Pero un día lo hirieron y se volvió terriblemente feroz Y ahora se come a todos los que se acercan a la Fuente ¿Cómo? Ahora nadie se acerca a la Fuente de la Vida por el miedo al dragón Pero todos estábamos esperando Que algún día apareciera alguien con valor suficiente para enfrentarse y acabar con él Y vosotros habéis sido los elegidos ¿Enfrentarse al dragón? ¡Conmigo no contéis! ¡El dragón! Caray, desde luego es enorme Esta es la entrada a la Fuente de la Vida Pino Pino no nos ha dicho que haya que enfrentarse al dragón ¡Ahora no podemos echarnos atrás! ¡Hay que hacerlo, nina! Mira, Enrique, fíjate bien en el dragón Una lanza, tiene una lanza clavada Seguramente esa es la que hay que coger ¿Cómo lo haremos? No se ha despertado, ¿verdad? Espero que no ¡No sonrisa! ¡Tierro! Enrique, hay que salir volando ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡No puedo volar! ¡No puedo volar! ¡Enrique! ¡Socorro! ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¡Dame la mano! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡No está la vida! ¡Enrique! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos vencido al dragón! ¡Tú no has hecho nada! Ahora tenemos que coger esa lanza. Tienes razón. Habrá que pensar una manera de quitarle la lanza. Sí, claro. Mientras yo la distraigo, ¿tú intenta quitarle la lanza? ¡Venga, Pasi, venid conmigo! ¿Y qué hago yo? ¡A ver si nos coges! ¡Anda, corre! ¡No! ¡La lanza! ¡Tengo que cogerla! ¡Vamos! ¡Susana! ¡Susana! ¡Susana, despierta que ya no! ¡Enrique! ¡Menos mal! ¡He pasado tanto miedo! ¡Era esta lanza lo que volvía feroz al dragón, mira! ¡Pobrecito! ¡Debía de hacerle mucho daño! ¡Volvamos a casa! ¡Ya está anocheciendo! ¡Y a partir de hoy no asustes a nadie! ¡Estos son árboles de estrella! ¡Son preciosos! ¡Mira la luna! ¡Está naciendo una estrella! ¿Por qué tenemos que disparar la lanza a una estrella recién nacida? Muy pronto tú también lo sabrás, Susana ¿Cómo? ¿Sólo así Susana podrá recuperar todos sus poderes mágicos? Sí, por eso os he hecho venir a la estrella de pluma Lo malo es que hay una condición ¿Cuál? Habrá que borrarlo todo de tu memoria ¿Todo? ¿Pero qué? ¿Lo que has visto aquí? Si con eso le devuelvo los poderes mágicos a Susana, lo haré ¡Enrique! ¡Mira! Ya va a salir, hay que darse prisa Oye Susana, cuando le hayas dado a la estrella, tú cógela al vuelo, ¿entendido? De acuerdo Adelante, prepárate ya ¿Pero yo? Venga Susana, empieza a volar, ¿a qué estás esperando? ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Cógela al vuelo! ¿Pero qué es esto? Eso, sustituye a la varita Pino, Pino Acabas de recuperar tus poderes mágicos ¿Mis poderes? ¡Enrique! ¡Enrique! ¿Qué te pasa? Responde ¡Enrique! No tienes por qué preocuparte Ha perdido parte de su memoria a cambio de tus poderes mágicos ¿Parte... parte de su memoria? Cuando se despierte olvidará completamente que conoce este mundo y tu secreto Pero yo no te he pedido que hicieras esto No tenía otra solución ¿Qué crees que sucedería si Crimi desapareciera de repente? Piensa por ejemplo en la gente de la productora Partelón Y... y en todos los que te admiran Entre los que están Enrique y Ricardo Piensa en todos los que te quieren bien ¿Qué dirían si no? No, no quiero recuperar mis poderes mágicos Acosta de la memoria del pobre Enrique ¡Qué estupidez! Dejar sin memoria a una persona ¡Susana! Él lo sabía antes de tirar la lanza ¿Qué? Enrique, qué bueno eres Así es Por desgracia era inevitable Pero bueno, ¿qué hacéis ahí en mitad de la calle? ¿En la escuela nos han dicho que es peligroso? Eh... lo sentimos mucho Y la culpa es toda tuya por quedarte ahí parada como una tonta ¿Qué? ¿Nos vamos? ¿Y a dónde vamos? ¿Qué te pasa? ¿Has perdido la memoria? Hoy Crimi da un concierto ¿Cómo? ¿Un concierto? ¿No? Enrique, tú ve a coger sitio ¿Vas al cuarto de baño? ¿Eso es? Estrella Esto se lo debo a Enrique Papelo, papelo, pepelo, pirón, pun, pun Papelo, pepelo, pirón, pun, pun Y esto es un regalo mío Si me necesitas para algo puedes mandarme un mensaje por medio de esta medalla Ya lo sabes Bueno, nos espera el primer concierto de este año ¡Por fin ha vuelto nuestro Crimi de siempre! Y hoy quiero cantar como nunca lo he hecho Para agradecerle a Enrique todo lo que ha hecho por mí Oh, ahí viene Crimi Crimi Crimi, Crimi, viva Crimi, Crimi Queridos amigos, os deseo un feliz año nuevo a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!